Ya estamos de vuelta con Cueste lo que cueste y todo el deporte mendocino. Pelada de boxeo en el Valle de Uco, el polideportivo de Tuluyan se vistió de gala para vivir una noche a puro golpe. En la presencia de Pablo Chacón, la gente de a poco colmó las gradas y se preparó para vivir una fiesta única. Una linda velada, ¿no? Esto recién empieza pero ya la gente va llegando a poco, ¿no? Sí, va llegando a poco. Buenas noches a la gente de Azequia. Buenas noches, Gastón. Muy contento por volver a hacer boxeo profesional acá en el pueblo que ya hacía por lo menos dos largos años que no hacíamos boxeo profesional. Este Pablo acá le da una jerarquía a esto, ¿no? Sí, le da toda la jerarquía porque yo creo que de alguna forma es lo más, yo creo que es un peso pesado acá en Mendoza. Es la cara del boxeo mendocino. Y bueno, yo contento por trabajar con él. En la previa de las peleas profesionales, hubo ocho combates amateur en donde se destacaron los boxeadores mendocinos Hugo Torres, Fabricio Núñez, Leonardo Ortubia y Rocío Gordillo. Acá entre nosotros, Pablo Estrella. ¿Está para un par de ramos ahí? No, yo no estoy ni para hacer ni medio ram, pero bueno. Contento y muchas gracias por estar acá esta noche grabando y cubriendo todo el espectáculo. Yo creo que vamos a empezar a tener noche de lleno total. Hoy esperamos, gente, hoy esperamos que ya la gente venga, que vuelva al Polideportivo Tuneán. Y de la mano de Juan Carlos Cano, que yo creo que se anima hasta ser campeón del mundo. La gran concurrencia hizo que muchos vieran los combates parados. Las chicas también se subieron al ring y no dejaron pasar la oportunidad para mostrar sus buenos gotes boxísticos. Rocío Gallardo mostró un gran nivel y se quedó con la pelea ante María Errada. Otra de las buenas peleas fue la de Kevin Muñoz y Leonardo Ortubia. Los juveniles de Chacón y Estrella sacaron a relucir un nivel que verdaderamente ilusiona. ¡Nueve después, Ligo! ¡Nueve después! Y la gente fue llenando de a poco el polideportivo para ver el deporte de los puños. Sí, la verdad que fue más de lo que esperábamos. Nos preparamos para recibir alrededor de 600, 700 personas cómodas. Y creemos que hemos superado los mil. La verdad que habíamos empezado una hora de pelea, no sé cuánto llevábamos, y ya veíamos gente parada. Salimos a tratar de solucionar esto. Conseguimos un poco, pero bueno, igualmente creemos que fue una fiesta. La gente se sintió muy a gusto. Los resultados para nuestros boxeadores fueron muy buenos. Así que a seguir trabajando por el boxeo. En la primera pelea profesional, el peruano Jean-Pierre Quiñones, entrenado por Pablo Chacón, salió con todo y en menos de 50 segundos demolió a su rival en lo que significó su debut en la elite del boxeo. Jean-Pierre fue una topadora arriba del ring y festejó la victoria con autoridad ante el salteño que pareció venir de vacaciones a Mendoza. ¿Pensabas que ibas a tener una resistencia mayor? Digo, porque no te duró casi nada. Sí, yo pensaba que iba a ser diferente la pelea, pero no sé, es mi debut, así que gracias a Dios me salió muy bien. Vos sabés que en la prueba le preguntábamos a Pablo Estrella si estaba para algunos rounds. Vamos a preguntarte a vos, capaz que me decís, Pablo Chacón, ¿está para algunos rounds? Y no sé, creo que no, ya le fallaron. ¿Puede ser o no? ¿Con Pablo? No sé, si él se anima, porque la mujer no lo deja ahí ahora. ¿No lo deja? No lo deja Pablo Estrella, así que lo tienen vacío a Pablo Estrella. En el segundo combate, Nahuel Galesi sube al cuadrilátero dispuesto a desplegar todo su show. El lacerino fue una máquina y se llevó una pelea que le costó mucho trabajo. Desde el comienzo. El pupilo de Pablo Chacón fue muy superior a su oponente y se llevó la pelea por knockout técnico en el cuarto asalto. Bueno, Nahuel, un show, ¿eh? La verdad que sí, una pelea dura. Un show para la gente, parece que le ha gustado así, duro y bueno, y me caí en el segundo round, creo. Pero me levanté bien y bueno, pude hacer las cosas bien, ¿no? El plato principal de la velada tiene como intérprete al oriundo de Tunoyán, Juan Carlos Cano. El chico del Valle de Uco volvía a pelear en casa y enfrente tendría al jujeño Juan Carlos Luna. Facha Cano fue amo y señor del ring. Esta caída fue determinante para la pelea. Luna tuvo un problema en su tobillo derecho que lo condicionó por el resto del combate. Cano fue una máquina de tirar golpes y demolió poco a poco a su adversario. Cuando la pelea estaba resuelta, desde el rincón azul voló la toalla. Cano ganó en casa y festejó en su Tunoyán querido ante un importante marco de público. Vos sabés que en la previa, Pablo Estrella nos decía, Juan Carlos tiene chapa para ser campeón mundial. Sí, profesor mío y mucha gente de acá de Tunoyán y a donde he ido me han dicho lo mismo, así que yo lo apunto a ser campeón del mundo y vamos a seguir trabajando. Igual te tiró, te tiró una mochilita, ¿eh? No, no, una mochilita pesada, pero no imposible. Qué linda una velada así, ¿no? En Mendoza, en Tunoyán. Lindo ver boxeo. La verdad que sí, estamos muy contentos por varios motivos, porque volvió el boxeo al Valle Duque, a Tunoyán, porque volvió Juan Carlos Cano, una gran promesa que tuvo un parate de un año por algunos problemas personales. Y bueno, hemos vuelto, ha ganado, hice debutar a un peruano que está radicado en la acera también, Jean-Pierre Quiñones. Volvió a Nahuel Galesi después de ocho meses de una operación de la mano. La verdad que, y bueno, muy lindas peleas también a nivel de materia. La verdad que estamos muy contentos porque yo tengo mi gimnasio, varias escuelitas, y una de las escuelitas que trabajamos juntos es con Pablo Estrella, acá en Tunoyán. Y la verdad que muy feliz, porque hay muy buen nivel, a pesar de que somos adversarios, peleamos, pero estamos juntos en esto y la verdad que me pone muy contento porque creo que el boxeo al Mendoza no tiene futuro. Vos sabés que nos hablabas de Jean-Pierre. Jean-Pierre después de la pelea nos dijo que a vos no te dejas boxear tu mujer. Vos sabés que a Jean-Pierre le dijimos si te veía a vos para hacer algunos runs o algo, y me dijo, no lo dejan. No, no me dejan las ganas, muy pocas ganas. El momento para el recuerdo de la semana fueron las chicas de Andes Talleres quienes consiguieron la medalla de oro en el torneo nacional. ¡Salud, campeonas! Para el olvido fue este salteño que hizo 1.450 kilómetros para pelear apenas unos 50 segundos con Jean-Pierre Quiñones, quien le dio una clase de boxeo. La frase para enmarcar de la semana a cargo de Macarena Rodríguez. Lo que me marcó mucho es la disciplina, que no es que todo el mundo la tenga que tener, pero yo creo que es algo que me guió. Y la constancia de no bajar los brazos y por más que muchas veces se me cerraron 20.000 puertas, siempre quedaba una ventana abierta. Y hay momentos que uno piensa que nada, que te dicen que no y que no podés y decís, bueno, más si no desgasto energías en esto y qué sé yo. Y perdés cosas o oportunidades que a lo mejor no sabés que se te presentan, que es por ahí lo que me ha pasado a mí, ¿entendés? Que realmente me llegó a lo mejor la consagración de poder estar en un equipo de grande, a los 30 años. Y nada, en su momento pensaba que era una mina grande y sin embargo no, estaba en mi plenitud de hockey. Y creo que eso, lo de la perseverancia, eso creo que me hizo crecer un montón. Se nos viene el mundial y lo vas a poder disfrutar por acequia. Cueste lo que cueste, hace una pausa hasta después de la cita en Brasil y nos volvemos a ver en julio. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos reencontrarnos con la copa.